¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer. Reiterado de todos los días, de lunes a viernes, esta es la audición de La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy periodista, hace más de 40 años y estaré viejo, pero la sigo peleando, la sigo luchando. Y ahora no estoy solo, eso es lo más importante. Hace 21 años que estoy solito con ese manero y bocón, me han tirado piedras, me han hecho 77 juicios penales. Nunca me pudieron meter en cana porque vamos y probamos la veracidad de los dichos que decimos. Estoy duro, tengo la coraza dura, sin duda, pero ahora en el movimiento Basta Allá me siento acompañado por muchísima gente, además para sorpresa mía. Yo pensé que íbamos a ser 4 o 5 gatos locos, pero no somos 4 o 5 gatos locos, son como 4 o 5 mil gatos locos. Que la gente está indignada y eso es una realidad. Acá está mal, la gente está mal y está deprimida, está angustiada y se calienta y está caliente. ¿Cómo no vas a estar caliente si tenés un comercio y no podés mantenerlo? Si trabajaste 30, 40, 50, 100 años y te encontrás que ahora tu empresa, tu comercio, no podés bancarlo con lo que se vende. Es tanto, tanto el costo de tener abierto hoy un comercio, un pequeño comercio, desde un kiosco a un almacén a un negocio gastronómico. Es tanto el costo que no podés bancarlo, es imposible. Los sueldos, el EPS, la DGI, que bomberos, que la habilitación, que la luz pagando una tarifa al doble de lo que se paga en una casa de familia, que el agua, ya no se puede. Entonces, esto parece que no lo entienden quienes tienen que entenderlo. Quienes tienen que entenderlo, las autoridades del gobierno y además la oposición, o sea, los políticos que gobiernan, administran y gestionan nuestro país y nuestro dinero. Sin embargo, ellos también están en una encrucijada. Necesitan dinero. ¿Para qué? Para pagar las cagadas que se han mandado durante 50 años. Digamos las cosas como son, con nombres y apellidos. Siempre, en todo momento, han administrado mal nuestro país. Han despilfarrado. No pueden más tampoco. Entonces, estamos en una situación crítica. Los que gobiernan, los que administran, necesitan plata de cualquier lado. Piden prestado, la deuda externa se fue a 55 mil millones de dólares. Imagínense, y uno se pregunta, ¿y dónde fue a parar toda esa plata? Esa montaña y montaña de dinero. ¿A dónde fue a parar? Bueno, habrán robado. Se habrán enriquecido. Muchos. Sin duda que habrán robado y se habrán enriquecido. Sabemos de muchos que lo han hecho. Pero han bancado el país porque le han puesto a este Estado uruguayo un costo arriba impagable. ¿Lo digo claramente? Impagable. Estamos fundidos. No se puede seguir así. Si siguen pidiendo plata prestada, por un lado, al exterior, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a todos los organismos internacionales de crédito que nos prestan plata. A eso nos seguimos endeudando. Por eso Danilo Astori está enloquecido por maquillar las cifras de la economía uruguaya. Por eso habla del PBI, que la inflación, que pelotudeces de un grado 5, que lo que hace el tipo es tratar de salir bien parado para que le sigan prestando plata. Para que los numeritos den y le sigan prestando plata. Pero a nadie, absolutamente a nadie de la oposición, ni del gobierno, del sistema político uruguayo, le importa tres carajos lo que está pasando el pueblo uruguayo. Y lo estamos pasando todos, ¿eh? Todos. Los únicos que están acomodados son un grupo de empleados públicos que se acomodaron y ganan un disparate, ganan bien, llegan a fin de mes, no tienen problema. Los demás están todos jodidos. Todo el mundo jodido. Gente que estaba con grandes empresas, hoy las quiere cerrar. Va, están cerrando. Miren ustedes todo lo que ha cerrado. Ahora bien, ese es el diagnóstico. Si vamos al médico, nos dice, usted tiene tal y tal cosa. Yo le estoy diciendo lo que tenemos. ¿Eh? Lo que tenemos. El diagnóstico es tremendo. Es tremendo. Y la gente no aguanta más. Mire, ahora, ahora mismo, ahora mismo, en este momento, en Melo, están los inspectores de la DGI para hacer mierda a los comerciantes. Van a salir a levantar en la vara hasta el último kiosco. Porque saben una cosa, digamos la cosa como realmente son. Esto es la verdad de la milanesa. Si te quieren cagar, te cagan. Eso no te haga ninguna clase de problema. Aunque tengas todo bien, igual te la buscan y te cagan. Esa es la realidad. Y están, los mandó allá, la DGI, están ahora en Melo. ¿Y sabe lo que está pasando? A ver lo que está pasando. Si alguna vez habrían escuchado que ocurra esto. Están los comerciantes en la puerta del hotel donde se alojan los inspectores de la DGI para no dejarlos salir. ¿Se dan cuenta de lo que estamos llegando? Bueno, yo lo que les voy a adelantar a ustedes es que esto va a terminar en violencia. Y después no me digan que con la audición estoy generando violencia. No, con la verdad no estoy generando violencia. Les estoy diciendo a los gobernantes del Uruguay que pongan las barbas en rebojo porque esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal porque la gente en general está desesperada. Porque los 700.000 uruguayos que ganan 12.000 pesos por mes cagados y que los senadores y los diputados que ganan eso por día se cagan de risa. Al revés, se van a los pueblos, a las villas a decir, los vengo a escuchar. ¿Qué vienen a escuchar? ¿Qué mierda vienen a escuchar? Que alguien me lo diga, por favor. ¿Qué vienen a escuchar? La miseria, la necesidad que tiene la gente, la maldita angustia que tiene la gente. ¿Qué van a escuchar? Se paran ahí los blancos, los colorados, los del Frente Amplio, todos los independientes y hasta Novik. Vengo a escuchar, a conocer la realidad. Les voy a decir, no viajen más. Porque además salen los senadores, salen los diputados, salen al interior y siguen cobrando el salario de senador. Siguen cobrando los 12 palos por día que cobran. Y van a escuchar a la gente. No les mientas más. No jodas más. No jueguen con la necesidad de la gente. No tiren de la piolita porque la piolita se va a romper, porque la gente no aguanta más, porque está indignada. ¿Y saben una cosa? El sistema político es también, y Danilo Astori, responsable de lo que está pasando en este país. Que se están suicidando dos uruguayos por día. Y no quieren que hablemos de esto. No quieren que digamos, no es esto porque dice no, marca tendencia para que la gente se suicida. No, este es un programa y una audición y soy un periodista que largo esperanza, que pongo la esperanza, que ofrezco soluciones. Que le digo a los uruguayos, no nos quedemos más quietos. Vamos a unirnos, pararnos firme y decirles no, pará. Acá no venís a escuchar a nadie, andate a laburar que estás cobrando el salario. Sin embargo, cuando uno de nosotros no va a trabajar, se enferma, no cobran carajo. Y ellos siguen cobrando igual y nos vienen a poner la carita. Pero no son solamente los caudillitos, eh. Ah, no son solamente los caudillitos. Mire que mandan los caudillitos locales, que van a buscar la gente y le dicen, mirá, viene Luisito, mirá, viene Jorge, mirá, viene Pedro, mirá, viene Danilo, mirá, viene el Pepe. El Pepe las pelotas. Van y buscan a la gente y le juntan la gente para que ellos vengan a escucharlos. Hay muchos responsables que están metidos en la sociedad, que están metidos en esta joda que arman ellos de este sistema y estructura política de los caudillitos de barrio, que viven mintiéndole a la gente y ellos se acomodan en las intendencias. Las intendencias son un comité político encubierto. Esa es la realidad. Utilizan toda la estructura municipal a favor de los partidos políticos que están gobernando la intendencia. Esa es la verdad de la milanesa. No pongan cara de giles ni miren para otro lado los intendentes de todo el país. Ustedes utilizan las intendencias en favor político. Y desde el primer día que pisan la intendencia, porque salieron intendentes, ya están pensando en volver a ser intendentes, renovar ese lugar cinco años después. Y si hace diez años que estuvieron, ya empezaron a disfrazarse de legisladores, porque terminan siendo diputados y hasta senadores, porque los colocan en una lista o porque se tiran en el pueblo. Vamos a terminar con los que están atornillados en las vacas del Parlamento. Vamos a terminar con la reiteración de ministros al pedo, ineptos, como la señora María Julia Muñoz, o el señor Pintado, o el señor Murro, o el señor Rossi, que están permanentemente entre la gente que pone Tabaré Vázquez. Vamos a terminar con los ineptos, con los que han demostrado ineptitud, que nunca hicieron un carajo por el pueblo uruguayo. Lo hicieron para ellos y su partido político. Debemos terminar, de una vez por todas, que estas cosas pasen. Este es el diagnóstico y esta es la solución. La solución la tenemos nosotros los uruguayos. La tenemos nosotros los uruguayos. Tenemos que juntarnos pacíficamente, sin violencia, y que nuestros derechos también se cumplan. También se cumplan nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a un trabajo digno, nuestro derecho a un salario digno. No puede ser que una canasta sea de 60.000 pesos por mes y la gente siga ganando 12.000 pesos. Y miren que hay mucha gente en muchos lados que gana menos de 12.000 pesos. Y miren que hay empleadas domésticas en el interior que siguen trabajando en negro y por la comida. Miren que la necesidad de la gente se hace sentir y muchos vivos le sacan el jugo a los más desgraciados. Parece en esclavitud lo que está pasando en algunos lugares en el interior del país. Vamos a decir las cosas como son, vamos a enfrentarlas, vamos a juntarnos y vamos a decirles basta de una vez por todas. Tenemos las firmas por la partida de prensa, viene bárbaro, la gente está apoyando, no estamos organizados, no estamos aprendiendo en el camino con el movimiento, pero esto va bárbaro. Hay mucha gente que está trabajando, que está buscando la firma, pidiendo la firma. Algunos se me decaen, hoy un señor llamó, me dice, Jorge, mirá, la gente, mirá lo que me dijeron. Dice, no, después veo si lo firmo, no sé, voy a ver por qué esto, por qué lo otro. No se calienten, no se desmoralicen, porque lamentablemente lo que estamos haciendo nosotros es haciendo tomar conciencia a la gente de una realidad. Hoy ya todo el país sabe que esta manga de delincuentes cobran una partida de prensa que se la metan en el bolsillo y no es para metérsela en el bolsillo, es para la compra de diarios y revistas que no compran. Entonces, ya lo sabe todo el país. Ya hay algunos periodistas de renombre, como en Canal 12 el otro día, que cuando entrevistan a un político le preguntan por la partida de prensa. Ya logramos, gracias a nuestra movida, a nuestro entusiasmo, a los huevos que le hemos metido a esto, que se sepa que nos están robando 100 mil dólares por mes. Entonces, se sabe, ahora a ellos les dio vergüenza. ¿Que no tienen vergüenza? Ya lo sé que no tienen vergüenza. Pero ¿sabe qué pasa? No tienen respuesta tampoco a esto. Lo van a variar, la van a eliminar la partida de prensa. Gracias el esfuerzo que todos nosotros hicimos, gracias a la firma que les presentaremos, gracias a que Bonica no está solo, no estoy loco, y hay un movimiento de gente que me apoya, y nos apoyamos entre todos nosotros para decir la verdad, ir de frente y decirles a todos de una vez por todas, muchachos, se terminó el recreo, muchachos. Se terminó el recreo. Ahora van a ir a parar en canas y nos siguen estafando. Hasta mañana.